hola amigos y amigas bienvenidos al nivel 139 del juego brain test yo soy ara y te voy a recordar que por favor te suscribas a mi canal y que dejes comentarios si deseas interactuar conmigo en este nivel tenemos que ratón más gato es igual a 10 y vemos que el ratón es igual a 4 por lo que 10 menos 4 es 6 es decir que el gato es 6 luego abajo tenemos la ecuación gato más ratón más ratón pero el gato está inverso es decir que no es un 6 sino un 9 entonces tendríamos 9 más 4 más 4 serían 17 gracias por ver este vídeo espero te haya gustado yo soy ara y te espero en mi próximo vídeo